Sin mirar que son de ti, comienza dando desde casa. Comienza con los valores y que los demás te sigan. Anímate a dar algo de ti. No te vayas de esta vida sin haber intentado compartir algo de ti. No termines un año sin haber dado y haber ayudado. Sin haber escuchado. Solamente inténtalo. Inténtalo una sola vez. Intenta cambiar algo de ti. Si alguna ocasión te toca recibir a ti, no te aflijas. Que sea el comienzo del motivo para poder dar. Trata de evitar el pesimismo y aférrate a enfrentar la vida movidamente. Entre lo mucho que das, podrás recibir más. Bendiciones. Sonrisas. Abrazos. También los que tienen, les gusta recibir de quienes menos les espera. Hay que sentirnos queridos y útiles para nosotros y para los demás. Esta Navidad, regala de lo poco o mucho que tengas. Regala lo que tienes. Regala tiempo. Regala cariño. Abrazos. Sonrisas. Pues todo esto se convierte en momentos únicos. Momentos que son los que te llevarán por siempre. Al final de cuentas, podrás descubrir qué se siente. Regala. Gracias por ver el video.